¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno chicos, solamente para esto vamos a tener que Pues básicamente aquí nos ajuste chicos Tener activado los trucos de nuestro mundo A ver, vamos a esperar un momentito a que esto cargue Porque ya saben que está un poco obviado Tenemos que tener activados los trucos Si no los tienes activados, activalos Y pues lo que tenemos que estar haciendo es estar en el end Ya que estemos en el end, no importa si estás a un lado del dragón No importa si ya lo mataste o no lo mataste Solo necesitas estar aquí en el end Pues en sí, ahorita estoy en la dimensión de la ciudad de el end Y pues aquí chicos lo que tenemos que hacer solamente Pero oculto chicos, lo que tenemos que hacer es poner Barra TP y poner un número Que en este caso pues básicamente son 12 millones 550 mil 800 Y pues poner un espacio y poner 130 espacio 0 Solamente lo que tienen que hacer y después le damos en siguiente Chicos, y justamente le damos en siguiente El Minecraft va a durar un ratito En que encargar, a ver, vamos a esperar un momentito Y pues vamos a lo que viene siendo estar en esta dimensión desconocida Como pueden ver chicos, aquí se encuentra algo súper raro Chicos, la verdad es que está súper padre Vamos a ver esto O sea, miren, o sea, es una tremenda locura Este mundo O sea, es un mundo desconocido Un mundo totalmente prohibido de Minecraft O sea, si tú te pones a caminar así Nunca vas a encontrar este mundo Realmente es un mundo desconocido Como pueden ver, hay endermans diferentes Hay endermans que tal vez no son normales Por acá tenemos construcciones chicos Vamos a ver esta increíble, pues sí, pues sí, que casa Y pues aquí tenemos lo que viene siendo Esta construcción aquí La ciudad de Lien A ver, vamos a ver si podemos pasar por acá Chicos, como pueden ver, me veo muy extraño Vamos a bajar justamente aquí Pero no puedo, ¿por qué? Porque traspaso los bloques Aquí soy como un tipo fantasma chicos, miren Y pues nada chicos, como pueden ver aquí Estas lamparitas que agregaron a esta actualización Miren, se ve como un panel de vidrio así Totalmente, totalmente bien raro O sea, se mira muy extraño Y pues como les digo, ahí se ven los endermans Que están como metiéndose entre el suelo Están muy locos chicos, la verdad es que es una Se puede decir que dimensión bastante extraña Miren, o sea, me muevo súper raro Y pues nada chicos, la verdad es que es una dimensión Totalmente desconocida Incluso me da un poco de cosa Imagínense que nos encontramos a AeroBrain justamente por aquí Aunque realmente ya saben que AeroBrain solamente es un mito Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden, pues invitar a los amigos A que se vengan para acá chicos A esta dimensión que la verdad es totalmente desconocida Como les digo, aquí hay un montón de anormalidades Y pues si ustedes miran algo extraño Me pueden enviar una foto por Twitter A toda la gente que me estén viendo fotos Y todo eso, pues les voy a estar dando retweet Y pues nada chicos, no olviden Pues básicamente apoyar este video con su like Que se agradece a mi video No olvides suscribirte Que se agradece muchísimo No olvides dejar tu like Y pues ya saben Activen esta campanita Que es muy importante Así que pues nada chicos Gracias por ver el video Yo me despido Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca de juegos baratos Y estas que se usa Estara en la descripción Y solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero